Gracias, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bueno, antes de iniciar, quiero aclarar que yo no soy ningún experto en este tema. Yo soy un aprendiz y así me declaro. Y realmente lo que voy a hacer con ustedes es aprender, porque ustedes tienen más conocimiento de este tema que yo. Lo que les voy a compartir es lo que hacemos y hemos hecho durante 14 años en una agencia de marketing digital que empezó como un tropiezo, que empezó como un fracaso. Y que nuestro mentor en los negocios nos dijo que estábamos destinados a no hacer nada. Y ahorita les voy a explicar por qué. A partir de ahí lo que voy a mostrar es una estrategia de cómo generar más lana a través del Internet. ¿Cuántos de ustedes tienen redes sociales? Bueno, veo unas manos que no se levantan, pero está bien. ¿Cuántos de ustedes generan dinero a través de las redes sociales? Uno. ¿Y los demás? Queremos. Queremos. Ok. Bueno, voy a empezar. ¿Yo quién soy? ¿Por qué tengo la capacidad de venir a hablarte hoy de mí? Yo nazco en el 76 y soy de una generación rara que todavía le gusta hacer las cosas de manera tradicional. Aquí donde me ves ya tengo 40 años. Soy amante de los perros, soy amante de la motocicleta, soy amante del paracaidismo, soy amante del buceo. Y me encanta estar metido todos los días en mi celular. De hecho, el principal problema que hoy tengo es que antes de ir al baño lo primero que hago es revisar Twitter. Soy fan de Twitter. Y lo segundo que hago es prender la lámpara para no despertar a mi esposa porque si no tengo un conflicto. En el 76 no había ni wifi, no había, ni siquiera había un teléfono celular, pero lo que sí había era la capacidad de crear cosas. Yo soy originario de Acapulco. Me da mucho gusto decirlo, aunque hoy no me da mucho gusto hablar de ello porque la situación en este lugar no es nada grata. Sin embargo, es un medio bastante cómodo para generar cinco cosas. Y estas cinco cosas son drogas, alcohol, sexo, muertos y turismo. Son las cinco cosas. Y las cinco cosas dejan dinero. Algunas ligadas con otras. Para mí el Instituto Politécnico Nacional rompió con todo porque yo en el 94 tuve la facultad de haber ido a nuestra contra, que es la UNAM. Y me dejaron un trabajo que era entender que era el Internet porque era la única escuela que tenía Internet en ese tiempo. Internet por cable. Conocer esto me abrió un mundo y fue donde entendí que las cosas tenían que ser diferentes para mí y para todos los que yo tocara. Ahora, a este grado se sumó un factor sumamente importante hace ya varios años, que es Facebook. Yo gracias a Facebook entendí y conocí a la que hoy es mi esposa. No es un buen negocio. Ese negocio no deja dinero. Pero es un gran negocio porque ella se ha convertido en mi socia de aventuras, se ha convertido en mi socia de negocios. Tenemos dos empresas, estamos fundando un gimnasio porque ella es instructora de fitness. Tenemos una gran hija y por supuesto generamos muchas cosas juntos como capacitaciones realmente interesantes. Lamentablemente hoy yo y yo ya no somos amigos en Facebook porque seguramente por las malas amistades, entre ellas el doctor, ya no estaríamos juntos. Ok, ya no sería compartir. Ahora, ¿qué es lo que yo represento? Yo represento una empresa que se llama Monkey. ¿Alguien sabe cómo son los changos? ¿Cuáles son las características de los changos? ¿Qué hacen los changos? Entre ellas. No nos trepamos unos en otros, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen los changos? ¿Qué más hacen? Les pulgan los piojos. Les pulgan los piojos. Son disruptivos. Hacen cosas raras, hacen cosas extrañas, se divierten. Eso es mi equipo. Tenemos un sitio raro, un sitio extraño que a veces no lo entendemos nosotros, que ha cambiado 15 veces en los últimos dos años porque no nos termina de gustar. Tenemos aplicaciones las cuales a veces ni nosotros entendemos por qué las creamos, simplemente las creamos para generar algo. Pero tenemos un equipo bastante sólido, joven, que lo que hace es generar mucha diversión. Para nosotros, y este sería mi primer punto para ustedes, es que si las cosas no sean divertidas, no importa lo que hagas, no deja nada. Todo lo que hagas en tu vida tiene que ser divertido. Si eso no sucede, neto, no va a pasar nada. Podrás tener todo el dinero, pero serás tan pobre que solo tendrás eso. Nuestro modelo de negocio está patentado y nosotros hemos trabajado mucho en esto. ¿Por qué? Porque no nos interesa estarnos equivocando. Una agencia que se equivoque es un gasto. Una agencia que se equivoca en los procesos, lo único que le da al cliente es dolor de cabeza. Y lamentablemente los mercadólogos, comunicólogos y todo lo que tiene que ver con ólogos, lo único que hacemos es creer que sabemos hacer las cosas y las realidades que no sabemos. Llega el cliente, tú presentas un diseño y te dice, ¿qué crees? No me gusta porque no es moderno. Y no me gusta porque es demasiado verde. Ahora, lo que nosotros hemos hecho es entender un mercado. ¿Cuántos de ustedes tienen una idea de negocio? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes quieren tener un negocio? ¿Cuántos de ustedes ya son un negocio? Ninguno de ustedes es un negocio. Tener una pareja es un negocio. ¿Cuántos de ustedes tienen una pareja? ¿No? ¿Y no tienen que venderle? ¿No hacen venta cuando van a salir con ella? Es un negocio. Ahora, tienes que entender ese mercado. ¿Qué edad tiene? ¿Sexo? ¿Región? Ahora, si vas a trabajar en una empresa es lo mismo. Te tienes que relacionar con alguien. Y sigue siendo un negocio. Cuando tú generas un conocimiento de negocio, lo que vas a hacer ahora es conocer la estrategia. A diferencia de lo que sucede en el mundo real es que el mercadólogo tradicional lo primero que quiere hacer es sembrar una estrategia antes de conocer a un alguien. Y entonces las cosas terminan por no funcionar. Y te voy a poner un ejemplo. Blink. ¿Alguien escuchó de Blink? Blink es un ejercicio fracasado de Banamex donde invirtieron 320 millones de pesos para traer a un mercado tradicional a lo digital y hacer una banca exclusivamente para chavos de entre 18 y 25 años. ¿Por qué fracasó? Porque le decías, ok, ya tengo el canal digital, pero tú tienes que ir al banco para dejarme la documentación y la puedas firmar. ¿Qué creen que pasó? Nadie quiere ir al banco. Pero tienes un iBoy, tienes un iSolvio y tienes otras plataformas que te ayudan a manipular documentos, pero no la utilizaran. Como este ejercicio hay bastantes. Se crea y se muere una plataforma social y una aplicación cada semana. Pero creemos que todo el mundo está ahí. Y siempre les digo, si no, si crees que todo es digital deberías de darte una vuelta por la central de abastos y otra por la merced para que veas que estamos 200 años luz atrás de Canadá y Estados Unidos. Donde en efecto todo funciona de manera digital. Nos falta mucho y lo que nos falta es educación a ese mercado. Ahora una vez que tienes lo digital tienes que generar acciones. Voy a ponerles un ejemplo. Quiero que me pidan este control solo con la vista. Solo con la vista. Pídanme esto. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo harían eso? ¿Cómo rompen eso? Porque eso es lo que está sucediendo. Nos metemos a los medios digitales y creemos que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y lo que tienes que hacer es pensar que la... Y tienes que hacer las cosas a prueba de idiotas. Perdón por mi francés. ¿Por qué? Porque la gente no sabe lo que quiere. No sabemos qué vamos a hacer en 20 años. No sabemos qué vamos a hacer cuando seamos viejos. Mucho menos sabemos lo que vamos a hacer cuando utilizamos una plataforma, un sitio web, una red social. Somos imitamonos. Y como imitamonos tenemos que decirle a los demás qué tienen que hacer para que sepan a dónde tienen que ir. Esa es la principal situación. No sabemos mucho. Ahora bien. Nosotros lo que estamos buscando es crear un impacto. ¿Pero cómo creas un impacto? ¿Sólo por un logo? ¿Sólo por un nombre? ¿Cómo creas un impacto? ¿Cómo te identificas con eso? Segundo. Tienes que atraer un mercado hacia una plataforma web. Las redes sociales se autorregulan. Tienen vida propia. ¿Cuántos de ustedes han dicho mi Facebook? Levanta la mano si has dicho mi Facebook, mi Twitter, mi perfil. ¿Y te apellidas Mark Zuckerberg? Entonces, ¿dónde está que es tuyo? Tenemos un tema. Nos apropiamos de las cosas y en realidad la única plataforma tuya que tienes y que vas a tener es o una aplicación o un sitio web. Entonces, tu labor es sacar a la gente de las redes sociales para que pueda hacer tu negocio. Y pueda hacer las cosas que tú estás buscando. Siguiente. Necesitas convertir a los clientes en clientes recurrentes. ¿Vendes una vez? Bien. ¿Ganas dinero por ello? Bien. Pero lo importante es que a esa persona le vuelvas a vender. Entonces, sea convertido en un negocio rentable para ti. Sin esto, las cosas literalmente no funcionan. Y necesitas transformar a esos clientes únicos en leales. ¿Has ido a comprar la misma marca de ropa, el mismo teléfono o consumes en el mismo café día tras día? ¿Sí te pasa? ¿Qué tiene ese lugar o qué tiene esa marca? ¿Qué es lo que te gusta? Porque aquí hay que identificar dos cosas. ¿En alguna clase ustedes les han hablado del reason why? ¿Qué es el reason why? La razón del por qué. Ahora, ¿por qué compras lo que compras? Te pregunto. ¿Eso que consumes constantemente, por qué lo compras? ¿Por costumbre? ¿Puede ser? ¿Qué otra? ¿Por imitación? ¿Por pertenencia? ¿O por alguna otra cosa? Por llenar necesidades. Por llenar necesidades. Aunque las necesidades vienen con la segunda parte. El dolor. Si tú no apelas a que a alguien le duele algo y lo resuelves, no vas a poder vender. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué se están vendiendo más teléfonos iPhone que de otra marca? No importa el estatus social y la clase socioeconómica. Se venden más esos teléfonos. ¿Por qué? Porque fueron los primeros en abocarse al diseño y modo de usabilidad. Ese es el reason why. Ahora, ¿qué solución? ¿Qué hay adentro de...? ¿Por qué quiero un teléfono de ese tipo? ¿Qué pasa si no lo tengo? No formo parte de un grupo. ¿Y qué pasa si no formo parte de ese grupo? Ok, me deprimo. ¿Y qué pasa si me deprimo? ¿Quién soy cuando estoy deprimido? Soy nadie. ¿Y qué pasa si no soy nadie? ¿Soy...? Bueno, ok, eso es drástico. Ok, eso es drástico. Pero bueno, sí. Eres un fracasado. Entonces, ¿por qué tengo que comprar un teléfono de ese tipo? Para no ser un fracasado. Eso es apelar el dolor. Mercadológicamente es lo que tú tienes que pensar. Ahora, ¿cuántas personas realmente pensamos en el dolor de la gente para poder vender un producto? No pensamos en eso. ¿Y qué sucede con la cantidad de productos que hay en el mercado? No se venden. Clase básica de economía. 90% de las empresas en este país mueren en el primer año. No importa de dónde vienen y de quién es el dueño. 90%. Del otro 10%, 5% va a morir entre el segundo y el cuarto año. Y solo el 5% va a sobrevivir. ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar eso? Porque hay un dolor que hace que transformes a un cliente en cliente leal. Lo entendiste. ¿Y sabes quiénes son esos negocios? Drogas, sexo, alcohol, comida y medicinas. Son negocios que no van a morir no importa qué. La gente se sigue drogando y crece. La gente se va a morir y de enferma toda su vida come y paga por sexo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Perdón? Calloso. Calloso es un gran negocio que apela al dolor. La muerte no es el dolor. Ojo, ese es el razonamiento. Perder a alguien, el muerto no duele. La pérdida. Exacto. ¿Quién soy yo? Es la pregunta que tengo que resolver y es la pregunta que ustedes tienen que resolver al hacer un negocio. ¿Quién soy yo en esa situación? ¿O quién es mi cliente en esa situación? Definitivamente, las redes sociales son un negocio. Pero si no eres visto, no eres rentable. Y aquí hay factores fundamentales. ¿En cuánto tiempo muere la información en Twitter? Y muere significa que sale de tu perfil principal. ¿30 segundos? ¿En Facebook? 2 minutos, aproximadamente. Minuto 58. ¿En Instagram? 12 segundos. Y entonces, ¿qué tienes que hacer para que la gente te vea? ¿Qué tienes que hacer? ¿Vas a estar todo el día, todos los días? ¿Vas a contratar a un community manager que esté todo el día, todos los días, 24 horas, 365 días y dándose auto-like? ¿Han escuchado hablar del punto mitotero? ¿No? Es una cosa bastante estúpida que hace que las cosas se viralicen. Tú publicas algo y le pides a alguien que le ponga un puntito a una publicación, un comentario. ¿Y qué hace? Vive la publicación. Lo que tienes que hacer para ser visto y ser rentable es hacer que la gente consuma tu contenido. Tiene que estar como un verdadero estúpido esperando que tú publiques algo para que diga, ¡Wow! Me encantó lo que hizo. ¿Sirve? No lo sé. ¿Le va a ayudar en algo? No lo sé. Pero tienes que hacer que la gente esté ahí. Ahora, lo que a ti te interesa como tal cuando haces una estrategia de redes sociales son varias cosas. La primera es obtener más clientes. ¿Cuántos son suficientes? Nunca es suficiente. Si no, pregúntale a Coca-Cola, pregúntale a Pepsi-Cola, 3M, Chrysler, etc. Nunca es suficiente. Segundo, necesitas construir una marca atractiva. Pero atractiva significa que la gente realmente le gusta. Que la gente diga, ¡Wow! Ahora imagínate lo contrario. Vas por la calle, te pones un saco, conoces a una chica y le dices, ¡Hola! Me gusta, ¿tenemos sexo? ¿Te va a decir que sí? Para empezar te va a decir, ¡Güey! Estás feísimo, cariño. Con mi caso, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para que sea atractiva? Segundo, necesitas abaratar costos. Las redes sociales son gratis. El community management es gratis. Y contratar a tu sobrino, tu primo de 3 y 15 años que sabe Twitter, no significa éxito. No hay éxito en eso. Estás poniendo en riesgo una marca. Necesitas generar tráfico hacia el sitio web. Necesitas jalar y sacar a la gente de la red social y mandarle a una plataforma que tú controlas y de la cual tú eres dueño. Porque de la red social tú no generas nada. Siguiente, necesitas construir mayor engagement, compromiso. ¿Cómo se ve el compromiso? La gente tiene acciones. Pero te repito, tienes que hacer las cosas a prueba de tontos porque tú le tienes que decir a la gente qué hacer en las redes sociales o qué hacer fuera de ellas. Y finalmente, atender al cliente. La red social no es para vender. La red social es para recomendar, para gestionar reputación en línea. Pero para eso necesitas tiempo. Y el tiempo da la credibilidad. Voy a preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes son la misma persona en todos los perfiles de redes sociales que tienes? ¿O cuántos de ustedes tienen un arroba, gatita, 24, 32, 5, MX? ¿Quién eres? Porque entonces tú estás perdiendo la credibilidad. Tú eres una marca. Tú te vendes a ti mismo. ¿Alguno de ustedes piensan tener un empleo? ¿Sí? ¿En serio? ¿Y cómo está tu currículum? Es decir, ¿cómo están tus redes sociales? ¿Qué dicen de ti? ¿Está una foto donde estás leyendo? ¿O estás en Valle de Bravo echando al trago? ¿Cómo estás? ¿Cómo apareces? ¿Qué publicas? Ay, estoy encabronado porque mi mamá no me pasó la sal en la mañana. Ay, me siento deprimido porque no salió el sol. ¿Qué estás diciendo de ti? Ya oí por acá que duele, pero bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás vendiendo? Porque tú eres esa marca y sin esa marca las cosas no van a funcionar. Aunque no lo creas, el problema radica en que las personas que te van a emplear van a buscar de ti algo. Y van a tratar de encontrar el error. Porque en este país lo que tratamos de hacer es encontrarle el error a todo. Peña Nieto saca una nueva iniciativa, ya la va a cagar. Sale a hablar, ahorita la va a cagar. Sale un nuevo producto, no va a funcionar. Sale el nuevo Samsung, va a explotar. Una nueva hidrolínea, se va a ir a quiebra. El nuevo restaurante, seguro tiene cucarachas. Todos le estamos buscando el error y tú no eres la excepción. Ahora bien, las redes sociales sin estrategia no son nada. Hay miles y miles y miles de redes sociales. Los chinos no permiten la introducción de redes sociales americanas. Tienen las suyas, tienen su Facebook, tienen su Google, tienen su Twitter. Todos los días nace y muere una red social. Y no puedes pretender que porque las conoces, quiere decir que las sabes utilizar. Hasta el día de hoy, y espero que esto cambie, eres un vil espectador que utiliza una red social y que estás expuesto a la publicidad todos los días. Y aparte de todo, te preguntas, ¿por qué me llega a mí esa publicidad si yo no soy eso? A mí ni me gusta, a mí ni me sirve. Hoy debe cambiar eso. Ahora bien, para entender el negocio de las redes sociales necesitas saber que todo en la vida es caos, fricción y mal funcionamiento. Todo. Negocios, relaciones, hijos, cosas, todo. El resto es un tema de liderazgo. Entonces, tu labor, tu objetivo, es convertirte en un líder en lo que haces. Y quiero que hagan un ejercicio. Saquen su celular. Saquen todo su celular. Y busquen en Google su nombre. Veamos qué tan líder eres. Ubícate en Google. No tu nick. Ubícate en Google. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Si aparece todo lo que tú eres y te apunta a ti, ¿y eres un producto vendible? ¿Sí? ¿O no hay? Ahora vea fotos, vea Google Imágenes. ¿Todas las imágenes que están ahí son tuyas? ¿Apareces bien vestido con un trajecito sáster o apareces en pelotas? ¿Quién eres? Ah, ok, en pelotas. ¿Cómo te llamas? No, no sé. Ok. ¿Quién eres? ¿Quién estás ahí? ¿Ya lo hiciste? ¿Sí? ¿La información es tuya? ¿Vale la pena contratarte al día de hoy por la información que está ahí? Sí, ¿te podrías vender? ¿Te podrían contratar a la empresa que quieres llegar? ¿Sí? ¿Seguro? A ver, ¿cuántos de ustedes ahorita podrían conseguir un empleo por la información que está ahí adentro? Uno. ¿Y los demás? ¿Cuántos de ustedes están a punto de terminar en muy poco tiempo la carrera? Esos que levantan la mano, no la bajen. ¿Cuántos de ustedes piensan conseguir empleo en el primer año? Ok. ¿Y con esa información que está ahí lo vas a lograr? Sí. Sí. Digo, si la empresa es de tu papá, bueno, pues está bien, te va a contratar. Ok. Bueno, tampoco. Ahora, las redes sociales son una bomba de tiempo. Ya hubo temas importantes de redes que tronaron. Hi-Fi fue la primera. Vine ahorita acaba de tronar. De hecho, la compraron para tronarla. Se habla del crack de Twitter. Y Facebook se está metiendo y apostando por ser un navegador para poder cambiar. Incluso se habla de un crack de Google gracias a una aplicación como Blippar. ¿Han escuchado? Blippar es un navegador gráfico. Tú puedes blipear lo que sea. Descarguen Blippar cuando puedan y empiezan a hacer búsquedas como si estuvieran googleando, pero sin texto. Y te va a decir, acá hay un café, en el café hay tazas, las tazas las puedes encontrar en tal lugar. Y entonces empiezas a navegar como si fuera Google. Eso es las nuevas cosas que están sucediendo. Y por eso es que son una bomba de tiempo. Y lamentablemente tú estás sentada en ellas. Porque te van a tocar. Porque hoy tú no estás viviendo sin la red social. La mayoría de las cosas las haces en la red. Oye, ¿me puedes recomendar dónde ir a cortarme las uñas? Oye, ¿me puedes recomendar un mecánico? Oye, ¿me podrías ayudar? Y todo lo estás haciendo gracias a él. Ahora bien, con estrategia de redes sociales todo cambia. Pero la estrategia es muy interesante. Primero, hay cuatro cosas que puedes hacer a través de los medios digitales, incluyendo las redes. Número uno, generar prospectos. Sí, sí se puede. Número dos, credibilidad y posicionamiento de marca. Número tres, comunicación con clientes. Y número cuatro, manejo de reputación. Pero realmente las redes sociales y el contenido de ellas, ¿para qué me sirve? Me van a servir para muchas de ellas. Pero principalmente para credibilidad y posicionamiento de marca. Como consecuencia está la venta. No es la venta el objetivo. Entonces, si estás pensando que a partir de ahí puedes empezar a generar sin tener una credibilidad, sin haber invertido tiempo, estás equivocado. Ahora bien, no importa a quién quieras llegar. Pueden ser compradores de empresas, dueños de negocios, etc. Lo importante es que los saques de ahí y los lleves a una estrategia tuya, como son los buscadores, navegadores, como son los sitios web, blogs, tiendas, etc. Pero nada de eso sirve y no le puedes pedir que te compre, que te recomiende o haga algo, si no hay la parte más importante. Y ese es el contenido. El contenido ya ha vencido todo. Google se alimenta de contenido. Facebook se alimenta de contenido. El contenido más relevante es lo que impera y es lo que tarda más tiempo en morir. Pero sin ese contenido las cosas no funcionan. Ahora, ¿en base a qué haces ese contenido? ¿En base a quién haces el contenido? Lamentablemente las marcas hacemos este contenido pensando en el director o en el dueño. Pero ese es un problema. Yo no me voy a comprar. Mis empleados no me van a comprar. Quienes me van a comprar realmente son los otros. Y los otros no saben de mí. Los otros tienen sus problemas. Se meten en el tráfico. Tardan un montón de tiempo en salir. No les alcanza el dinero. Tienen deudas. Tienen problemas. Entonces, eso lo tengo que entender para poder vender un contenido. ¿Lo puedes hacer? Sí, claro. Puedes hacer una estrategia, pero debe ser integral. Donde la base seas tú mismo. Tu sitio, tu blog, tu tienda en línea. Esto te va a dar como resultado que puedas aparecer en los buscadores. Y todo apoyado por una estrategia social. Entonces, la estrategia social es sí y solo sí. Un apoyo para una verdadera estrategia integral de marketing digital. Ahora, sí y solo sí lo puedo lograr si entiendo varias cosas. ¿Cuáles creen que sean esas cosas que debes entender para generar negocio a través de las redes sociales? La persona que dijo que genera dinero aquí adelante. ¿Qué es lo que has entendido de las redes sociales? Pues, o sea que sí es como una manera de generar dinero. O sea, al principio sí pensaba como que no se podía lograr. Pero ya me queda claro que las cosas que me han salido a mí han sido por mis redes sociales. O sea, inclusive el trabajo que tengo hoy, todo fue a partir de que alguien me vio en mis redes sociales. Ok. ¿Cuánto tiempo te tomó eso? No, mucho. Como dos años y medio. Dos años y medio. Y hoy el resultado es dinero. Sí. Reputación. ¿Y qué pasa si no me entregas ahorita lo que tú me prometiste y llego a tu red social y digo que lo que haces apesta? ¿Qué pasaría? ¿Qué creen que pasaría con ella? Con su negocio en redes sociales. ¿Depende quién eres, no? ¿Depende? ¿Depende quién seas para criticar? ¿En la red social importa quién soy? Bueno, no sé si investigamos quién lo dijo. Ok, una persona. ¿Cuántos realmente investigan quién lo dijo? ¿Conocen apestan.com? ¿Sí? ¿Qué pasa si me meto a apestan.com y digo, ella tiene un problema, no me entrega? ¿Es real? ¿Quién sabe? ¿Pero afecta? Sí. Porque ahí la van a encontrar las otras personas que no la conocen y entonces tiene un problema. Pero entonces sí, solo sí, tú tienes que conocer en efecto a la persona que está diciendo eso. Por ejemplo, 70% de los usuarios en redes sociales confían en las recomendaciones de amigos. Pero resulta que confiamos más en lo negativo. Y si no ve, todas las cosas negativas que hay en las redes y que generan más comentarios. Estos chicos que ganaron la universidad de matemáticas, ¿qué impacto tuvieron en las redes? ¿Quién sabe de ellos? Pero ¿qué tal la chica de los 15 años, verdad? ¿Qué tal ahorita todas las cosas de Trump y del muro? Eso negativo sí tiene impacto. ¿Es real? No lo sé. Pero al final del día eso es lo que se está consumiendo. 90% de los mexicanos estamos en redes sociales. ¿Alguien sabe cuántos somos en México según el último censo? ¿Cuántos somos? Como 130 millones. 122 para ser exactos. 90% estamos en redes. ¿Y el otro 10? 9 de cada 10 usuarios en México están en las redes y somos más de 46 millones de cibernautas. ¿Hay negocio? Sí, bastante. Ahora, tienes que entender que en las redes sociales las cosas son diferentes. Para empezar, Facebook tiene más mujeres que hombres. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué sucedió? ¿Qué le metió Facebook que hizo que esto creciera? ¿Cuál fue el fenómeno? ¿Cuál fue el factor? Videos. Imágenes. La mujer es más gráfica. Ahora, dicen que somos los chavos los que estamos metidos en las redes sociales. No es cierto. La gente productiva somos los que más tiempo perdemos en redes sociales. Un promedio de 8 horas diarias metidos en Facebook. Si se supone que trabajas 8 horas, ¿cómo es que estás metido 8 horas? De 25 años a 54 somos las personas que más tiempo pasamos en el Facebook. Twitter no es la excepción. 56% que tiene Twitter hoy que tiene más mujeres. Videos, GIFs animados, imágenes. ¿Sí los chavitos son los que están metidos ahí? Google Plus, más mujeres, una edad promedio similar. LinkedIn, más mujeres. Chavos, yo que ustedes me preocuparía porque hoy nos están quitando hasta los trabajos. Ahora, hablemos de ustedes, hablemos de los millennials. Hoy salió una tendencia según la UNAM que dice que ustedes son los que van a decidir el futuro del país. Sepan o no cómo hacerlo, ustedes lo van a hacer. ¿Por qué? ¿Qué tiene eso de sentido? ¿En qué me va a beneficiar a mí si yo tengo un negocio? ¿O en qué me debería de preocupar? Si ustedes son el futuro de este país, lo quieran o no, ¿qué es lo que tengo que entender de ellos? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Por qué no les gusta trabajar? Según los han criticado. ¿Por qué no les gusta estudiar? Según los han criticado. ¿Por qué van a clases a dormirse? ¿Por qué no apelan al papá? ¿Por qué sienten que lo saben todo? ¿Por qué no quieren un trabajo donde no haya una visión? ¿Por qué quieren un trabajo donde hablen de la naturaleza? ¿Donde aporten a causas nobles? ¿Donde no maltraten a los animales? ¿Donde su jefe no sea disruptivo? Pero entonces, ¿qué tengo que saber de ustedes? Si les quiero vender a ustedes. ¿Dónde están entonces? ¿Qué es lo que están haciendo? El marketing en los medios digitales es más allá de llegar y publicar. Y aunque la persona aquí adelante dijo que lo que ha aprendido es un tema de ensayo y error, en realidad es un proceso. Todo es un proceso. Te despiertas, tarde o no. Te levantas, prendes la luz, vas al baño, abres la puerta, prendes la luz, haces tus necesidades, te lavas las manos, apagas la luz, te vuelves a salir. Comer es lo mismo. Te sientas, agarras tus cubiertos, comes, te limpias, llevas tu traste o lo hace la señora, y es un proceso. Pero ese proceso tiene un inicio y tiene un fin. Se le llaman ciclos, y esos ciclos es lo que tú tienes que entender para poder generar negocio. Y el ciclo empieza contigo y termina contigo. ¿Alguna de ustedes ha escuchado en algún momento de su vida que te crees maldita sea la parte más importante del universo? ¿Alguno de ustedes se los ha dicho su papá, un amigo, un alguien? ¿Sí? ¿Y es real? Sí. Claro que sí. Porque tú eres el de la idea, tú eres el del negocio, y sin ese negocio la verdad no va a funcionar. Tu equipo. ¿Qué equipo necesitas para poder gestionar un negocio en redes sociales? ¿Cuántas personas necesitas? Si tú eres el dueño de tu negocio, lo tienes que hacer todo en un principio, pero tu intención es que crezca tu negocio, y sin ese negocio las cosas no van a funcionar. Necesitas cuando menos dos personas, un community manager o administrador y un creador de contenido. Si eres el mismo, en muy poco tiempo te vas a saturar porque tu negocio va a seguir creciendo, y entonces no tienes tiempo, y entonces ahora vives por el negocio. Y también necesitas recurso, necesitas dinero. ¿Cuánto dinero necesitas para una campaña de redes sociales? ¿Cuánto es el costo por clic en Facebook? ¿Cuánto es el costo por clic en Twitter? ¿Cuánto es el costo por clic en YouTube? En Instagram. Todo eso lo tienes que multiplicar por la cantidad de negocio que tú deseas generar a través de las redes sociales. Ahora, para poder generar negocio, nosotros hemos descubierto una fórmula que se llama la secuencia causal digital. Sí, todo es un negocio, en efecto. Pero el negocio es, genero visitas hacia mi sitio, genero tráfico, genero prospectos, genero ventas, y al final tengo un negocio rentable. Sin la rentabilidad, cualquier negocio va a morir. Indiscutiblemente. Ahora, ¿cómo funciona? Primero, tengo que generar la credibilidad de la marca, y esa se gestiona a través de los medios digitales globales, Google, Facebook, Yahoo, Bing, etc. Pero tengo que entender al mercado y tengo que segmentarlo para poder gestionar ese negocio. Sin ese negocio, las cosas no van a generar, y por lo tanto no voy a obtener la credibilidad. Credibilidad es mostrarme como líder en la industria. Y te vuelvo a preguntar, ¿cuál fue el resultado que obtuviste de haberte buscado a ti? ¿Tienes credibilidad? ¿Sí? ¿Cuántos tienen credibilidad? Levanten la mano. ¿Los demás? ¿Qué es lo que estás esperando para generar tu credibilidad? Siguiente. Antes de convertir a clientes, tú necesitas hablar de la experiencia, la recomendación con los usuarios. Ellos van a hablar de ti, te van a preguntar, van a querer entender qué es lo que haces. Y tu labor como marca, como empresa, es generar eso, que la gente opine de ti. ¿Cuántos de ustedes han encontrado que no hay publicidad negativa en ningún lugar? ¿O hay publicidad negativa? ¿No? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Ok, te ayuda a vender. ¿Pero por qué no es negativa? ¿Cuál es el trasfondo de todo eso? ¿Qué opinión tienen ustedes sobre Ninel Conde? ¿Con honestidad? Ok, medio bruta. Bueno, díganlo bien. ¿Cuál, perdón? Es una pendeja, ¿no? Muy voluptuoso. ¿Pero estará muy pendeja diciendo estupideces? ¿Siendo que hoy representa a Pantene y Galletas Emperador? ¿Qué opinión tenemos sobre nuestro presidente? De manera global. ¿Está guapo? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué opinión tenemos? Tonto. Tonto. ¿Será tan tonto que va a trabajar seis años, aguantó mentadas de madre y después se va a retirar con una mesada de un millón de pesos mensuales? Gracias por ver el video